Bueno, a mí me correspondió hablarles acerca de la entrevista con Hélder Cámara Entonces, como para dar un poquito de contexto a lo que viene siendo posteriormente la entrevista Pues primero hay que tener en cuenta que es un arzobispo Es un hombre de 61 años que reside en Recife, Brasil Es una ciudad muy muy pobre en donde reside el arzobispo Hélder Entonces, digamos que aparte de que es una ciudad muy pobre Ha sido una ciudad muy golpeada por el terrorismo, el tráfico, los problemas sociales y demás Este hombre tiene una iglesia situada en Recife En la cual pues él trabaja y da su pues como su misa todos los días y a lo que el hombre se dedica Lo que sucede es que con el hombre en Recife no es muy querido por la gente Más allá de solo Recife, esta ciudad en Brasil Por todo Brasil, debido a que este arzobispo es muy reconocido en el mundo Debido a que hace parte de los arzobispos que están con el Papa en Roma Entonces, lo que sucede es que no es muy querido Porque este arzobispo si tiene algo como característica principal Es que siempre ha tratado de llevar como la verdad a la luz Entonces, siempre se ha basado mucho en lo que es mostrar la verdad del pueblo Lo que vive el pueblo Y las desgracias Y las problemas sociales que Pues que acontecen en Brasil Problemas sociales tales como Golpizas Hurtos a mano armada Cosas sangrientas Que aplican los mismos policías y el mismo gobierno Sobre la población Entonces, lo que sucede con este Arzobispo es que siempre ha tratado de llevar la luz La luz sobre su país Y sobre todo sobre Recife Ha sido muy criticado por todos en el mundo No por todos en el mundo, sino sobre todo por todos en Brasil Tanto así que Le han puesto el sobrenombre del arzobispo O del obispo rojo En Brasil se lo ponen de mala manera Pues debido a A su comalodio De este país sobre el arzobispo Pero este Apodo se lo pone el Papa También, pero de una buena manera Por decirlo así No lo hace con el ánimo de ofenderlo Ni mucho menos de criticar lo que está haciendo Porque el Papa a sí mismo Considera que es una buena labor lo que está haciendo Así no sea bien visto por los ojos de su país Entonces, bueno Pues empieza a desarrollar la Entrevista Con Con esto que les comentaba Le preguntan a él Su opinión acerca de esto Del apodo del arzobispo rojo A lo cual él contesta que Le tiene un poco sin cuidado El que En su país lo llamen de esta manera Y se refiere a que el Papa lo hace pues Con el simple hecho Como de A manera de De juego Tal vez de chanza El arzobispo mismo dice que El Papa de hecho le causa un poco de gracia Y se ríe de esto Y que no Le digamos la parte negativa a esto Entonces Posteriormente Digamos que la entrevista Se va a basar con más o menos Como en unas 12 11 preguntas Acerca de la opinión de Élder de todo lo que está Aconteciendo y de todo lo que Acontece Pues en Brasil Y lo que sucede Pues por él ponerse Digamos que En contra de Su propio país Entonces Dice Don Élder Para la segunda pregunta Que le hacen Que es ¿Cómo juzga Don Élder Aquellos sacerdotes Que se ponen a favor Del gobierno brasileño? A lo que él responde Como que Él simplemente Le ruega a Dios Porque alguna vez Ellos Tengan Pues digamos Que el camino O encuentren La luz del Señor Para que abra su mente Su sabiduría Y para que se den cuenta De Del mal que están haciendo Al hacer parte Pues del gobierno brasileño Que es aquel que lleva a cabo Todas estas Maniobras Y todos estos Acontecimientos Que son Pues sangrientos Y Pues que digamos Que hacen que Brasil No sea algo como muy Muy bien visto En Latinoamérica De hecho el sacerdote Hay una parte que dice Que más allá de que Brasil sea un país Con La inmensa cantidad De flora Fauna Sobre todo el café También Que es muy reconocido Brasil Sus paisajes Dice que no se puede dejar De un lado Lo que es la triste realidad Y la Triste realidad Es aquella violencia Que los golpea Cada día Entonces Bueno En En París Sucedieron una serie De acontecimientos Y sucesiones En las cuales El Obispo El arzobispo Se da cuenta De unas Se da cuenta De una serie De cosas Que están sucediendo Con Unas personas Que Ok Incumplieron Si tal vez Con lo que son Las reglas Del gobierno Pero la verdad Es que están siendo Maltratadas Terriblemente Tanto así como Ya es un maltrato Excesivo Ya es como Cortarle partes De su cuerpo De hecho Hay una parte Que suena muy feo Pero Él la dice De la siguiente manera Aplastar Los testículos De la persona Que es algo Que ya Él considera La tapa Por decirlo así Lo máximo Lo peor Que puede ser Entonces El arzobispo Lo Declara eso En París Ya que en París Se le encuentra Las pruebas De eso Y hace declaraciones De lo que sucedió Posteriormente Posteriormente A estas declaraciones El arzobispo Empieza a recibir Amenazas Empieza a recibir Panfletos Empieza a recibir Una serie De cosas Las cuales Pueden poner Como en riesgo Su vida Tanto así Que el arzobispo Sufre Sufre un Sufre un atentado En su casa Donde Ciertas personas Ponen una bomba Y empiezan A disparar Contra su propiedad De lo cual Él sale vivo Pero pues Digamos que Las amenazas Que le hicieron Fueron ciertas Y ocurrió esto Entonces Posteriormente Se empieza a hablar Más de lo que Es la política Del país La política De gobierno La política De Brasil De la La visión Que tiene El arzobispo Don Hélder Acerca de Lo que es Justicia Le preguntan Acerca De su elección Política Lo cual Él contesta Que es Socialismo Pero que dice Que habría Una mejor manera Según él De poder aplicar Este socialismo Que considera Que es el más viable Pero que no le parecen Los modos A los cuales Se accede Esta Esta manera De gobierno Por decirlo así Bueno Posteriormente Tenemos una pregunta Que le hacen A Don Hélder La cual dice Que ¿Cuál es su perspectiva O qué piensa Acerca de los niños De la guerrilla En Brasil? A lo cual El hombre A lo cual el hombre Responde No de manera negativa Sino más bien De una manera En la cual No los apoya Pero Pues hace entender Que Se pone en su lugar Porque muchas veces No es elección No es elección De los jóvenes Que viven Esta realidad Esta triste realidad En Brasil Y realmente Pues él Nada Él se pone como En su lugar En lugar de Ponerse en contra O pensar Digamos En un castigo Para ellos Más bien Hace entender Que es una triste realidad Que se vive en Brasil Y que sobre todo La viven los niños Que son quienes Son más golpeados Las familias De pocos recursos Como por ejemplo Sucede en su ciudad Recife Entonces Nada Siguiente a esto Tenemos una pregunta Que le hacen A Don Hélder La cual dice ¿Cuáles son las soluciones Que su sabiduría Ha encontrado Para liquidar La injusticia A lo cual Él responde Que es algo Muy difícil Que él Pues siempre Ha tratado De llevar Lo que es La justicia A la luz Tratar De que se lleve A cabo Tratar De que haya Justicia Por lo mismo Él siempre Ha tratado Como de Destacar Esos acontecimientos Que en Brasil Suceden Cosas que no Todo el mundo Sabe Que el mismo Gobierno Se encarga De hecho De esconderlos Porque es Partícipe De estos Entonces Él lo que Él lo que Dice Acerca De la justicia Es que Solo Espera que De alguna manera Se logre Algún día Y que las injusticias Siempre van a estar presentes Pero que Él lo que Pues lo que Siempre ha querido Es simplemente Que se tengan en cuenta Y que se haga algo Que él algún día Sueña con que Brasil Sea un país diferente Que su ciudad También sea algo diferente Y que pues logre Como Cambiar Cambiar Esa violencia Que se vive Todos los días En Brasil Finalmente Le preguntan Que si Él cree Que la iglesia Puede tener un papel Fundamental En la búsqueda O aplicación De la justicia Él digamos Que se remite Solamente A Aquellos Textos Bíblicos Los cuales Hablan un poco De justicia Pero pues Involucran más Lo que es La fe La iglesia La creencia De la gente Todo esto Que involucra Más como Esa fe Hacia Hacia Dios Y hacia Y hacia lo que Es como tal La religión Entonces Pues él dice Que la justicia Es sumamente Difícil de lograr Sobre todo En su país Pero dice Que todo Pues realmente Todo tiene solución Y que si El pueblo Se une Y levanta La voz Frente a esto Podría Podría llevar Pues y podría Haber un cambio Significativo Realmente La cuestión Es que Pues el mismo Pueblo Su mismo Pueblo Está en contra De él Entonces Como esta Eso es tan extraño Que sucede Como entre Querer hacer Que el pueblo Levante la voz Ante la injusticia Pero a la misma Vez saber Que el pueblo No está con él Y no está De su parte Y entonces Más o menos De esto Trata la entrevista Con Don Hélder El arzobispo De Brasil Y ya es todo No está con él No está con él No está con él No está con él No está con él